En un círculo sin principio ni final. Todo está conectado. ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? Bienvenido al futuro. Desaparecí de tu vida hace seis meses. Nos encontramos hace 33 años. Te reconocí enseguida. Estaba lloviendo. El abuelo y tú querían llevarme en el auto. Me dijiste que había lluvia ácida por lo de Chernobyl. Yo tenía mi impermeable amarillo. ¿Y Jonas? Pero es imposible. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú quién eres? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Miquel, ¿vivo aquí? Ulrich, y yo vivo aquí. La pregunta no es cómo, sino cuándo. es lo que dijiste. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ya lo experimenté. Todo lo que experimentaste y lo que experimentarás. Yo soy tú. Y yo me dije que tú y yo somos la misma persona. Es imposible. Es imposible. Yo soy tú. Mi nombre es Jonas Kambald. Te envié esta carta. O debería decir, me la envié. Todo lo que experimentas, yo ya lo pasé. No tienes corazón. Suéltalo. ¡Suéltalo! ¿Qué? Aunque no quieras creerlo, ese es tu padre. ¿Eso significa? Keulrich es mi abuelo y... Marta, tu tía. No podemos eludir nuestro destino. Quiero que sepas que estamos hechos de uno para el otro. Nunca dudes de eso. No... No. No. No... Empiezo a recordar todo. Quizá no viniste a detenerme, sino que viniste a decirme lo que tengo que hacer. Quizá me mostraste la carta para que sepa lo que dice, me suicide y tú puedas vivir. No puede ser. No puede ser. Me dijo que podía evitar que pasara. Si no te matas, nada de esto pasará. Pero si nada de esto pasa, tú no nacerás, hijo mío. El principio es el fin. Y el fin es el principio. Todo está conectado. ¿Quién eres? ¿Acaso no te das cuenta? No puede ser. Yo soy tú. ¡No te detenemos! ¡No te detenemos! ¡Tres! ¡No te detenemos! ¡No te detenemos! Gracias por ver el video